10 de la mañana, 9 minutos, y es un placer darle la bienvenida aquí a Arriba Gente a Rosana Pombo, sexóloga, psicóloga, que nuevamente llega con su columna a la mañana de Arriba Gente. Bienvenida, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que prácticamente no hay profesional de la salud que no nos recomiende, que es hacer ejercicio físico, que normalmente siempre se vincula con cuestiones cardiovasculares, ni qué hablar, pero prácticamente con todas las funciones del cuerpo. Nunca hemos vinculado la práctica del ejercicio físico a la sexualidad, en qué la puede mejorar, en qué nos beneficia para tener una vida más sana desde el punto de vista sexual. Bien. Es cierto que la población no relaciona directamente los beneficios del ejercicio físico con la sexualidad. Entonces, hemos encontrado que, bueno, cuando sabemos que las difunciones sexuales reflejan muchas veces problemas justamente en la salud integral de la persona. Y la salud sexual, por lo tanto, refleja la salud integral. Entonces, tanto es así que hemos incorporado en los protocolos, la sexología ha incorporado en los protocolos de tratamiento de todas las difunciones sexuales, como el primer nivel, antes de cualquier intervención, la práctica del ejercicio físico, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un montón de factores de riesgo, como el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Y que nos sorprende muchas veces cómo esos pacientes que toman medicación y que la primera prescripción también de su médico tratante es el ejercicio físico, no se sienten lo suficientemente motivados muchas veces para realizar ese tipo de práctica, porque ven que también con los tratamientos farmacológicos mejora mucho el control de los factores de riesgo. Y encontramos muchas veces, justamente en los pacientes que desean mejorar su vida sexual o corregir difunciones sexuales, cómo el poder, el lograr funcionar, el lograr tener una vida sexual satisfactoria y plena, es un excelente motivador justamente para hacer un ejercicio físico, el que le sugiera a su médico de cabecera, y que desde ese lugar nosotros le mostramos cómo va a mejorar no solamente su salud sexual, sino toda su salud integral. Es como que con una sola prescripción lo ayudamos al paciente a mejorar en un montón de aspectos de su vida, ¿no? ¿Hay algún tipo de ejercicio especialmente indicado para esto? Bueno, siempre hablamos con cada paciente, cada persona es particular y depende la edad, depende los factores de riesgo que tenga, depende también de cómo está su sistema osteomuscular. Entonces nosotros no podemos prescribirle un ejercicio físico en particular, pero estamos de acuerdo en general con sus médicos tratantes, que más que nada tiene que ver con practicar aeróbicos. Que no es un ejercicio de levantar pesas, de rendimiento máximo, sino que en general estamos alineados con el ejercicio que se le recomienda, la caminata, trotar, ir al gimnasio. Hay un montón de ejercicio físico que además las personas lo disfrutan, les hace bien, y ellos saben, en general nos dicen que realmente cuando empiezan el ejercicio físico, sienten que les cambia muchísimo el bienestar general, mental, emocional, físico, y que mejora su calidad de vida, y empiezan a comprobarlo. En general relacionamos el ejercicio físico a la sexualidad cuando hablamos exclusivamente de aquellos ejercicios físicos que son para mejorar algunos aspectos que justamente tienen que ver con la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer, estéticamente, presentarnos mejor de repente en la intimidad, en la desnudez, poder mostrarnos de otra manera. Pero no lo vinculamos a la salud física que necesitamos para mantener una relación sexual que normalmente requiere de un esfuerzo físico también importante. Por supuesto, también. Es muy común, por ejemplo, el varón que acude a la consulta en pleno con difusión eréctil y que empezamos a indagar en las causas, porque sabemos que las difusiones sexuales son síntomas de causas subyacentes, y vemos que ese mecanismo de erección no funciona bien y que el varón muchas veces viene a buscar la famosa pastillita azul o la que fuera, y no es consciente que sus factores de riesgo, el colesterol, la hipertensión, la diabetes, son indispensables para su control y su mejoría el ejercicio físico y que si mejora esos factores de riesgo con el ejercicio físico integrado con el tratamiento médico, sin duda va a mejorar el mecanismo de la erección. El paciente no vincula el mecanismo de la erección con el mecanismo también circulatorio cardiovascular y que si está afectado ese sistema cardiovascular por estos factores de riesgo que nombraba, también va a afectar el mecanismo vascular también de la erección. Entonces, en la peoría, por un lado, implica la peoría por el otro en el funcionamiento sexual y la mejoría integral con el ejercicio físico circulatorio, en este caso, directamente va a mejorar el aspecto de la erección. Muchas veces el paciente, cuando en una primer consulta de orientación, nosotros esto se lo explicamos, muchas veces nos llama para agradecernos al mes que no vino a hacer un tratamiento al centro, de cómo empezar a hacer el ejercicio físico le mejoró notoriamente la función de la erección, sin haber tomado nada. Solamente con eso, digamos, cambiando rutinas e incorporando el tema del ejercicio físico. Sí, también, por supuesto, acompañado con disminución de peso, comida saludable, sueño preparador, es integral. Hay un tema sobre el cual somos bastante crueles a la hora de hablar de la vida sexual y es de la vida sexual en la obesidad, que muchas veces esa obesidad tiene que ver con la falta del ejercicio físico, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un tema difícil porque el paciente se enfrenta con que venía a buscar una solución rápida para ayer funcionar ya sexualmente, sobre todo con la erección, o en la mujer también con sobrepeso, levantar rápidamente su deseo sexual porque no se siente atractiva y el uruguayo es como perezoso para el ejercicio físico. Entonces, empezar a pensar en mejorar toda su salud integral y que le va a llevar un mes, dos meses, empezar a ver resultados en su respuesta sexual, hace que muchas veces no quiera iniciar el tratamiento o nos dice, bueno, primero me gustaría mejorar mi función sexual, levantar el deseo, controlar la eyaculación, mejorar la erección y después que esté más motivado, quizás empiezo con el ejercicio físico, la dieta saludable, porque hay un montón de excusas, ¿no? Que estoy cansado, que el gimnasio me queda lejos, que hace frío, eso es muy típico de nosotros los uruguayos. Entonces, necesitamos educar al paciente, no darle una solución mágica y educar al paciente en que su salud sexual depende de toda su salud corporal y mental. Ahora, por lo que veo, más allá de que sé que de alguna manera lo estás haciendo inconscientemente, ha habido una reiteración de hablar del tema de la erección y de la difusión sexual básicamente en el hombre. Más allá de que obviamente el ejercicio físico también va a mejorar la postura, el nivel de deseo de la mujer. Pero es notorio que son muchos, me parece, los hombres que van al consultorio buscando la mágica solución de la pastillita y en realidad el tema viene por una mala vida o el no realizar, no tener una vida sana, una alimentación sana, pero además el no realizar un poco de ejercicio que le permita mejorar ese desempeño. Sí, esa difusión es el principal motivo de consulta y es la difusión que más, digamos, dentro del resto de las difusiones que más se relaciona con la causa orgánica. Por supuesto que en la mujer, la mujer también, la que más consulta es la que tiene bajo deseo sexual y también viene a buscar como la pastillita milagrosa que no existe y muchas veces cuando indagamos entre las causas de la mujer que atentan contra su deseo sexual, en su gran mayoría son psicológicas y dentro de estas psicológicas la sensación de no tener un cuerpo atractivo es de las más frecuentes y es un círculo vicioso, la maternidad que transformó su cuerpo, que aumentó de peso, que no se percibe atractiva, que quizás su pareja ya no lo ve atractiva como antes porque el varón para la excitación, para él es muy importante el estímulo visual y vemos con nuestra experiencia que el varón cuando ve que su pareja no está tan atractiva pasa en vez de un reclamo o una aceptación, ya no tiene tanta iniciativa sexual, la mujer no se siente entonces atractiva, pero le cuesta mucho a la mujer lograr hacer ejercicio físico para bajar de peso también. Entonces es como un círculo vicioso donde tenemos que educarnos y tenemos que tomar conciencia de cuál es el mejor camino para lograr justamente una rehabilitación definitiva y que se mantenga con el paso del tiempo justamente manteniéndonos sanos en todos los aspectos. Ahora es raro, ¿no? Porque uno por lo que ve que es la industria, por ejemplo, en el ciclo de la ropa deportiva, a nadie escapa que más allá de los cuerpos esculturales con los que normalmente se hace esta promoción, que es una ropa que tiene hasta cierto grado de sensualidad, es decir, todos asociamos o existe el fetiche de la clase aeróbica o de lo que sea. Es raro que tengamos los uruguayos esa resistencia a tomarlo como parte de una necesaria vida sana, el ejercicio físico, cuando puede ser hasta un motivante sexual. Sí, ah, totalmente. Eso lo vemos en la consulta que cuando la mujer realmente toma la sugerencia con responsabilidad y empieza a hacer ese ejercicio físico, en 15 días nos dice me siento mejor porque también tiene liberación de hormonas como las endorfinas, la serotonina, me siento mejor de ánimo, me siento más liviana, me miro al espejo y veo un cambio, me siento más firme y ya cambia su iniciativa sexual, cambia su predisposición, su receptividad para el sexo y todavía no hemos muchas veces hablado de ese deseo sexual como levantarlo de otra forma, tomando medicación, leyendo artículos eróticos, no lo hemos trabajado, solo hemos logrado un cambio de hábito. Bueno, muy bien, Rosana, muchísimas gracias. Encantada. Como siempre es un placer tenerte. Gracias. La sexóloga y psicóloga Rosana Pombo en este caso recomendándonos un buen acondicionamiento físico, una buena vida de ejercicio físico para mejorar nuestra sexualidad. ¡Gracias!